Desde el sector sindical también se promueve la negociación como única salida para la aguda crisis económica que se vive en el país. José Espinosa manifiesta que la excarcelación de reos de conciencia es un paso para el diálogo. Por otro lado, no cree que haya más despidos de trabajadores. La buena voluntad del patriotismo cunda entre el gobierno y los gobernados en los diferentes sectores políticos, laborales, empresariales, de todo tipo, para poder encontrarnos en un consenso que permita a este pobre país, y digo pobre país por empobrecido, no porque sea pobre, somos ricos. Y digo que tenga la oportunidad de desarrollarse, no solo de crecer, que muchas veces el crecimiento se da por sectores a costa de otros sectores, no, el desarrollo integral y ojalá, y así un llamado en esta primera semana de las 52 que tiene este año, que tengan piedad, que ya no se siga, desde que sale un problema tiene varias soluciones. Y ahí está una solución que sea equitativa, que solo puede lograrse a través del diálogo. Adelante con el diálogo, lo pide la Iglesia, lo pide la OEA, lo piden Estados Unidos, la Unión Europea, todo el mundo dice, hay que dialogar sin condiciones. Si hay una condición que es fuerte y es justificada, llevarla como primer punto. Si no solucionamos esto, no seguimos el diálogo. Pero ya está sentado y decir, llevé con una posición así, esa es mi posición. No vamos a decir, por ejemplo, sacame presos políticos. Esa es una posición que se está... Y la comunidad internacional va a decir, hombre, es justo lo que están pidiendo. Reforma, adelanto, que ya no lo veo muy factible ni muy conveniente. Pues todo lo que hay que pedir y todo lo que hay que dar, que salga y se ponga sobre la mesa. Y el pueblo nicaragüense, por las próximas generaciones, lo va a agradecer. Importante porque esto ayudaría a traer inversión al país. Definitivamente. Un país convulsionado y usted tiene una cantidad de dinero y ve que hay un buen ambiente para invertir, usted lo hace. Pero si va a invertir y después le van a saquear, le van a destruir o lo van a bloquear, pues mejor, aunque gane menos, me voy a otro país que me dé garantías de estabilidad y un crecimiento que yo mismo puedo ser parte de él, aunque sea moderadamente. ¿Habrían despidos en este inicio del 2020? Le pregunto esto porque las empresas, al término del año anterior, pagaron aguinaldos, pagaron prestaciones sociales. Sí, sería la oportunidad, pero ya casi están en el último ojete de la faja. No pueden socar más y creo que las que han quedado encabezadas, zona franca, agroindustria, pesca, camarón y cultura y cosas, que tabaco, azúcar, pues difícilmente van a hacerse más pequeñas. Sí, hay que hacer un esfuerzo por el turismo, por la construcción, el propio comercio, que a usted o yo lo digo. Este mes de doble cantidad de circulantes, es decir, cayó el pago, cayó el aguinaldo y tuticuanti, pero definitivamente ahora venimos a la vaca flaca. Enero y febrero va a ser duro porque incluso algunos están adelantados. Entonces creo que habrá que ver y sin dejar de tomar en cuenta las remesas, que ese es un pilar que sostiene definitivamente parte de la economía de nuestro país.